Lo que mencionas de las placas y de las licencias, escuché, no sé si fue aquí en la ciudad clara de que iba a entregar la licencia permanente, eso es muy importante, eso lo establecimos nosotros cuando fui jefe de gobierno y eso se puede establecer a nivel nacional, lo de la licencia permanente y lo mismo el de mejorar la calidad de las placas como lo está.